Oh, bitch. Oh, bitch. Ok. Esto es... Es un montón. Miren, la cosa es esta. Yo me pedí algunas cosas por Amazon. Hay una en especial que les quiero mostrar que voy a estar transmitiendo en Twitch mientras lo hago. No lo van a entender. Pero lo que quiero decir es que ahí abajo en la barra voy a dejar ahí el número. Ahí abajito. Van a haber tipo divisiones. Bueno, voy a hablar de esto durante bastante tiempo, así que vayan ahí abajo en la barra si quieren ver directamente de lo que se trata el video. Pero si quieren verme abrir esa caja, quédense en esta parte. No adelanten. Bueno, bitches. Veamos. Uf, amigos. Ya veo que rompo algo. No habrán cajas así, me parece. Pero yo puedo porque, bueno, porque puedo. Y listo. Un calor abrir esta caja. Un calor así en general. ¿Qué hace calor? ¿No estábamos en invierno? Cabe decir que casi me arranco el brazo. Casi estuve a esto. Bueno, abierta la caja. Están recibiendo un poco de ASMR ahí. Amigo. First. ¿Qué es esto? Uh, ya sé qué es. Necesita pilas. Pilas ahora mismo no tengo. Tengo que cargar. O sí tengo, no sé. Pero esto es tipo para ahora que se viene la época spooky. Dije, bueno, vamos a tenerlo. Esto se enciende. Ahí. Ven. Y no sé si hace ruido. Ven que tiene como un... Como una apertura acá. Es re linda. Es hermosa. Lo voy a dejar donde no se pueda caer. Por ahora, ¿no? La pondré en el fondo, pero no quiero como echarlo a perder. Y que caiga y que se rompa antes de que la pueda usar. Así que lo voy a dejar en otra parte. Pero sigamos. Es esto. Bueno, hay algo acá que voy a dejar aparte. Porque me parece que no es mío. A menos de que... No, esto no es mío. Esto sí es mío. Esto no es mío. Voy a tener que hablarles. Porque pusieron cosas que no son mías acá. Estoy bastante segura de que no pedí. Un Wi-Fi Smart Switch. Si yo no Wi-Fi Smart Switch. Y aparte hay como seis. No es mío. Lo voy a dejar aparte y después le digo a los chicos. Y esto tampoco... Yo no pedí esto. Creo. Voy a revisar igual mi compra. Pero estoy bastante segura de que no pedí esto. Porque ni siquiera sé qué es eso de allá. Esto sí, esto es un adaptador para notebook. Pero no lo pedí yo. Esto es un collar para AirTag. Para animales. Esto es un case para AirTag también. Todas las cosas que después les explico. Esto es el coso para el reloj. Una pulsera para el reloj. Otra más. Pero como más hincha pelotos y azul. Que no está acá. O sea, acá no hacen muchas... Acá no hacen muchas mallas de iWatch. No, ¿cómo se dice? Apple Watch. No hacen muchas mallas para eso. Entonces es como que te quedas con lo básico. O con los que te traen de afuera. Que terminan siendo como 5 mil pesos. Y estoy como... Pero ¿por qué pagaría 5 mil pesos por eso? Bueno. Un gran paquete. Esto debería ser un teleprompter más. Por otra cosa que no les puedo explicar ahora. Bueno, vino acá adentro. Pero no lo voy a sacar todo ahora. Confórmense con las imágenes. Esto es un teleprompter. Yo ya tengo uno. Pero necesitaba otro. Y lo importante. Como nueve cajas de popping cooking. Amo que el tiempo traje un montón de cosas que por ahí. Hay gente a la que le parecería curioso. Y para mí lo importante es el popping cooking. Esto lo voy a estar streameando en Twitch. Así que síganme en Twitch. Igual para el momento en el que vean este video probablemente ya habré streameado alguno. Pero son un montón de cajas. O sea, hoy por lo menos voy a streamear uno. Voy a maquillar bien vergas. Y después voy a ir a streamear. Esa caja probablemente sea la cucha de la gata por un rato. Porque me encantan las cajas grandes. Y tipo no entran otras cajas. Lo intenta, ¿eh? Lo intenta. Pero hay que admitir las cosas a veces que no entran. Esperen que me quiero poner el coso. Tengo como unas ganas de abrir esto. No es mío. Ese es el problema. Pero quiero saber qué es. No, no lo voy a abrir. Es de otra persona. Bueno, ya después, ¿viste? Después lo busco en internet. Oh. Nice. Quiero que sabía cómo usarlo. No, pero... Oh. Ahí están las instrucciones. Hablando del diablo... No, ¿qué? ¿Cómo de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Ah. Creo que sé más o menos. Ajá. Sí, definitivamente lo tengo que cortar. Tengo que cortar el coso. Porque me queda extremadamente grande. Pero la onda es esa. Al que le guste bien y al que no... Me chupo un bobo. ¿Y cómo me lo saco ahora? El caso de la mujer que se quedó con el Apple Watch en la muñeca para siempre. Listo. Wow. Bueno, después lo corto. La verdad que no tengo ganas de cortarlo. Porque no... Si lo cortas muy corto, después, ¿qué pasa? Voy a despacito. No soy conocida por hacer las cosas de manera muy calmada. Bueno, vamos al tema principal de hoy. Aquellos que se hayan salteado toda la parte anterior son unos pichis. Pero vamos a empezar con el tema de Olga de Kiev. Para aquellos que no lo sepan, otra vez. En este canal me maquillo. Increíble. Who have done. Bueno, esto me lo regaló mi vieja el otro día. Lo compré en el barrio chino, igual que el que yo tenía. Val que el otro que tengo. Pero este, en lugar de simplemente ser orejitas del conejo, es un moño. Me encantan los moños. Con la descripción... O sea, tiene como TikTok. Ay, ay, ¿por qué? Porque sí. Porque podía. Que de todos modos, ella no lo sabía. Pero viene al caso de que esta historia parte de que yo estaba en TikTok. Vaya noticia. Vaya noticia. Yo en TikTok, no. Impensable. Y de repente apareció este chabón explicando una historia alucinante. La historia de Olga de Kiev. Esta mujer, es que no tiene... No hay forma de describirla más que contando esta historia completa. Tipo, de otra forma, creo que si intentases describir quién fue Olga de Kiev. De otra, o sea, de cualquier otra forma, de cualquier otra manera, no tendría sentido. No estarías contando las cosas como son. No, no, no. Tenés que contar toda la historia si querés hablar de Olga. Bueno, no me acuerdo cuál era el TikTok de este chabón. No me acuerdo. Si lo encuentro, lo pongo acá. Te presento a Olga de Kiev. Quizás uno de los seres humanos más badass que han existido. La verdad es que no le quiero sacar el crédito porque me dio esta inspiración increíble para esta historia que van a escuchar ahora. Que es una joya. Por lo tanto, si lo encuentro por alguna parte, va a estar acá. O el coso o el link abajo en alguna parte. Voy a hacer mi máximo esfuerzo. De todas formas, hay gente que me encontró porque comenté en ese video. Hay gente que me encontró ahí. Así que si se acuerdan y yo no lo puse en alguna parte, esas personas, por favor, déjenlo en los comentarios. ¿Sí? Gracias. Vamos a estar usando el espejo de Colourpop. Que en realidad es un highlighter, un iluminador. Pero vamos a usar el espejo porque es más grande que... Es increíble. Es uno de los mejores espejos que vi en mi vida. Ok, de acuerdo con la teoría más aceptada... Ah, a ver, esto pasó hace muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces hablamos de las teorías sobre los orígenes, sobre lo que se pudo leer, lo que se pudo reconstruir de la historia. Porque posta que esto pasó hace muchísimo tiempo. Y con todos estos personajes históricos o gente así... Nah, como medio incierto en algunas partes. Pero bueno, la teoría mayor entonces indica que entre el 850 y el 1100, estoy hablando de años, habría nacido Olga en Puskov. Actualmente sería una ciudad al noroeste de Rusia. En una familia de origen varego, también conocidos como los vikingos suecos. ¿Qué me voy a hacer en la cara? Voy a exagerar hoy, eh. Voy a exagerar. Voy a exagerar un montón. Vamos a tomar este primero. Ok, esta teoría entonces explicaría el origen de su nombre, que partiría del escandinavo Helga. Otras versiones históricas indicarían que Olga en realidad era hija de Oleg Beshi, el fundador del estado de Kievan Rus, o que tenía raíces búlgaras. Esto en realidad es todo como una cosa así nomás de información, porque no es tan relevante al caso. Igualmente si quieren saber más, por supuesto, vayan a leer más acerca de todas estas personas. Porque hay 14.000 personajes diferentes que todos contribuyeron a ciertas partes de las historias, etcétera, etcétera. Sea cual sea el origen, de todas formas sabemos más o menos entre qué años nació. Digamos que las fechas se pudieron resumir a que nació entre el 890 y el 925. Pero lo principal dentro de todo esto, lo que me parece esencial decirles, es que a sus 15 años se casó con el príncipe Igor, hijo del príncipe Rurik de Novgorod, fundador de la dinastía Rurik de Zares Rusos. Bueno, lo importante acá en realidad es que sí, familia, lo que se diría noble, ponele, no sé cómo le dicen por esos lados, pero básicamente. Como que importantes, ¿no? Como ahí, importantes, dominando gente, haciendo sus cositas. Si entendieron todo lo que acabo de decir, entonces digamos que menos mal, bien por ustedes, porque ahora se ve la parte mucho más fácil, que es directamente las de las masacres, las partes donde esta mujer actúa de maneras un poco intensas, pero adecuadas para la época, sin embargo, me parece. Podríamos decir que todo este relato de Olga comenzó cuando tenía 20 años y su marido fue recolectar tributos a la tribu esclava, para no, eslava, son dos cosas muy diferentes. A la tribu eslava de los dreblianos, le fue a cobrar. Pero ahora pasó algo en el medio, vaya a ser que ellos no querían pagarle, o que él simplemente les quería cobrar de más, sea lo que sea, lo mataron. Lo mataron. Las cosas se solucionaban de una manera ahí, ¿no? Es una forma de hacer las cosas, supongo. No tomen el ejemplo, por favor. Al morir Igor, digamos, el que quedaba, en realidad, era su hijo. El tema es que su hijo en ese momento, Esviatov, Esviatoslav, tenía tres años. Haciendo a Olga, entonces, la regente del Rus de Kiev. Hasta, bueno, al menos que su hijo alcanzara la mayoría de edad o estuviese dispuesto a, bueno, estar en el trono y todo lo demás. ¿No? Como que con tres años no podía hacer mucho, así que ella dijo, bueno, está bien, me hago cargo, no pasa nada. Ahora, no era una mujer muy tranquila, que digamos, o sea, ella estaba ahí, iba a hacer sus cosas y quería que la dejaran en paz. Entonces, no pasó, no pasó. Este pincel no me está sirviendo de una merga para lo que quiero hacer. Los problemas comenzaron más que nada, en realidad, cuando los dreblianos le pidieron con palabras poco amables que se casara con el príncipe local llamado Mal. Mal. A ver, primero que nada, ella no se quería casar, o sea, no se quería casar menos con este príncipe de mierda. Lo cual es, en sí, invadir sus deseos, pero bueno, ya vieron cómo tratan a las mujeres atrás de la historia. Medio que les daba igual, pero, digamos, ella definitivamente no quería tener nada que ver con este chabón. Y aparte, esto significaba también entregar el poder, ¿no? Significaba que no iba a reinar mal, no iba a hacer nada, entonces, bueno. Dijo las pelotas, mira, si siguen rompiendo los huevos, van a ver. Lo que pasa es que no les advirtió, ¿no? Se hizo la boluda. Esa fue una muy, muy buena estrategia. Encima de todo, como se imaginarán, tipo en ese tiempo no había celulares ni ninguna forma fácil de comunicar las cosas. Como rápida, inmediata, una mensajería instantánea, no había. Entonces, la forma que tuvieron de ir a pedirle la mano fue llevar a 20 hombres hasta el lugar donde ya estaba. Un poco intimidante el pedido, digo, no fue de la mejor manera que se pudo. Y, bueno, ya estaba posta. A Olga no le cayó para nada bien esto. A mí tampoco me... a ver, seamos sinceros, a mí tampoco me gustaría. Entonces, ella muy... con un carácter un tanto volátil, mandó a sus soldados a enterrar a estos hombres, a enterrarlos vivos. ¿Los enterró vivos? Así, no tengo muchos más datos de cómo pasó, si los llevaron a una trampa o lo que sea, pero le pidió a sus hombres que los enterraran vivos. A estos estúpidos que vinieron a amenazarla, ¿no? Con que se tenía que casar. Encima, 20 hombres llevaron. Disculpa. ¿Quiénes son? Por favor. Entonces, los enterraron vivos. Y después, claramente porque todavía tenía que responder o los otros iban a volver a ver qué había pasado con los hombres, mandó a una embajada, hasta, digamos, de donde habían salido ellos, a decir que sí, que ella aceptaba casarse. Y pidió también un cortejo de los hombres más sabios que tenían, los hombres más sabios de la tribu drevliana, para que la llevaran, la acompañaran, la escoltaran hasta este lugar. Entonces, también unos inteligentes igual, o sea... Si estos eran los hombres más sabios, yo no me imagino. Entonces, cumpliendo con lo que había pedido ella, le mandaron a los hombres más sabios de la tribu para que la escoltaran. Entonces, los hombres llegan hasta donde Olga estaba. Confiadísimos, ¿eh? Tipo, confiadísimos. Sí, 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 ella aceptó. Ella aceptó de buena gana. Estamos todo bien. Sí, 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 sí. Estos años no son de guerra, no es que están todos como muerte de ratas por todas partes. No, 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 acá somos todos confiados. Es todo paz y armonía. Los tratos se respetan. ¡Qué boludo! Entonces, al principio, obviamente, Olga y las personitas de ahí los recibieron de una manera espléndida, ¿no? Así los recibieron con los brazos abiertos, con una fiesta, para que entren en confianza, por supuesto. No puedo. ¡Qué hijo de puta! Ahora, por supuesto, después de un viaje como tal, les ofrecieron quedarse ahí en el baño, ¿no? Como darse unos baños en estos baños grandes de Kiev, antes de, digamos, conocer a la reina como tal. Así de darse el lujo de charlar un rato, ver qué onda. Pero claro, cuando te vas a bañar, dejas todas las cosas afuera. O sea, los hombres más sabios o las personalidades de los dreblianos estaban ahí sin ropa, sin armas, sin nada. Porque claramente estaba bañándose. ¿Y qué hizo la reina? Quiero que tengan, tipo, dos segundos para adivinar qué hizo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pudo haber hecho? Bueno, yo les explico. La reina dijo, ja, ja, mis huevos. Y los encerró. Era como un, digamos, iba a decir un edificio. No sé si un edificio, pero sí una casona grande. Un lugar grande con puertas. Y por lo tanto, ¿saben qué pasó? Simplemente cerró todas las puertas, así. Cerró todo, una por una, mientras ellos se relajaban en el baño. Tranca palanca, acá no pasa nada. Y mostró una conducta que más tarde repetiría, y por la cual sería incluso aún más conocida. Que es que incendió todo. Incendió todo con ellos adentro. No sé si me están comprendiendo. Fue y la mina dijo, me chupan un huevo y incendió todo. Incendió todo. Obviamente con ellos adentro, atrapados, sin armas, sin nada para defenderse. Y por lo tanto, obviamente, se murieron. Después de hacer esto, mandó un comunicado a los dreblianos de que iría hasta allá para llorar a su difunto esposo, donde había muerto. Y haría un manquete, ¿no? Un manquete fúnebre, así como despedida, otro festín. Y le creyeron... No sé qué historia habrá puesto igual en todo esto. Demasiados años han pasado y no me encontré mucha información. Pero hay dos explicaciones. O era muy buena mentirosa, o ellos eran muy crédulos y medio estúpidos. Pero bueno, también eran otras épocas, ¿eh? Que yo no voy a andar discriminando porque no tengo idea que pensaban en ese momento. Vamos a hacer esto ligeramente, tipo sin mucho... Porque no estoy buscando como algo súper preciso. Solamente quiero pintarme el ojo. Vimos que el banquete, dentro de todo, sirvió también para matar a algunos más dreblianos y también establecer su poder en esta región. Establecer que, evidentemente, los había dejado sin sabios, sin muchas armas, sin gente en general, sin los hombres estos fuertes que habían llevado para convencerla. Y bueno, a ver, a ver qué... A ver, estas personas habían intentado, no solamente habían matado al esposo de Olga, sino que aparte la querían hacer casar a la fuerza. Obviamente estaba recontraenojada. Y todo esto, aún así, no le parece suficiente. Es decir, el haber matado a varias personas para ese momento, de diferentes maneras, no le parece suficiente. No tenía un ápice de piedad por estas personas. No sé si me entienden, si nos estamos expresando, si nos estamos comprendiendo. No le era suficiente. Digamos, sus tropas entonces sometieron, durante un año, la ciudad de Esperen, Iskorosten, donde habían matado a Igor, básicamente. En ese lugar. Sometieron a toda la gente de ahí, durante más o menos un año. Después de un tiempo, cuando ya estaban medio ahí flojitos, los dreblianos les ofrecieron paz. La idea de la reina fue la siguiente. Que les daría, digamos, paz, por así decirlo. Con un simple tributo. Ellos tenían que darle algo a la reina, como para simbolizar que estaba todo bien. Bastaría con una donación simbólica, ¿no? Ella les pidió que cada casa, es decir, por cada casa tenían que dar tres palomas y tres gorriones. Dijeron que sí, en un trato más que justo. De hecho, un poco extraño. Pero ellos le dijeron que sí, sin pensarlo ni un segundo de más. La verdad es que deberían haberlo pensado un poquito más. Deberían haberlo pensado bien. Porque evidentemente ella tenía una tendencia a la violencia. Que bueno, que decís, mira, mejor no. No, mejor me lo... Mira, me quedo con mis gorriones porque algo malvado debes estar pensando. Bueno, parece que no sé bajo qué circunstancias habrán estado, la verdad, a este punto. Pero le dijeron que sí, con tal de satisfacerla. Tal vez seguían en eso de considerar que por ahí, al ser mujer, no estaba pensando tipo, oh, Dios. Un tremendo plan y que era muy inteligente. Aquel que haya pensado así, quedó como un boludo. Entonces, tomaron las aves y esperaron a la noche. Ah, ¿qué les digo? Olga le dio instrucciones a sus soldados de hacer algo muy específico con esas palomas y gorriones. Los mandó a que les ataran en las patitas pequeños trozos de azufre. Después de esto, prendieron fuego estos trocitos de azufre y las aves volvieron a sus nidos. ¿Quieren pensar por dos segundos dónde estaban los nidos? A ver, como cada paloma era de una casa, habían puesto los nidos ahí, ¿no? Cada una en su respectiva casita. Y por lo tanto, al volver a los nidos, al ser liberadas, llevaron el combustible hecho fuego, todo prendido en las patas. Y por lo tanto, al haber tantas, al ser tanta cantidad de palomas volviendo a sus casas, prendía fuego, básicamente, ¿cómo decirlo? Incendiaron la ciudad. Incendiaron todo, básicamente. O pueblo, la verdad que no me acuerdo qué era, pero lo incendiaron todo. Entonces, es un plan sin ninguna escapada. Porque cuando vos ves que se está incendiando la casa de al lado, de repente, querés ayudar y no te das cuenta que tu casa se está incendiando también. Y que la casa del vecino, del otro vecino, se está incendiando. Y que el mercadito también se está incendiando. Y que, básicamente, todo está en llamas. Es uno de los mejores planes que he visto hasta ahora. Igual, igual tenía como una esencia de piromana. Como que igual, igual un poquito de cuidado había que tener en general con ella, pero... Era medio piromana, es verdad. Los que pudieron huir o los que, digamos, no se estaban incendiando en sus casas... ¿Dónde carajo está esto? Fueron o asesinados o vueltos esclavos. Y a ver, que yo no sé si cada una de esas personas se merecía que los mataran o que los volviesen esclavos. O que los incendiasen, etcétera. O que los enterrasen vivos, etcétera, etcétera. Pero... O sea, a ver... Bueno. Pero la cosa de toda esta historia es que ella era un poco sanguinaria, ¿no? Dentro de todo. Entonces, su reinado duró unos 15 años más hasta que su hijo cumplió la mayoría de edad y se pudo encargar del reino. Entonces, ella pasó a ser como la encargada de lo que sería la interna, ¿no? Todo lo que era política interna del reino terminó creando un sistema de recolección de tributos. Terminó como ampliando todo, los centros de comercio. Haciendo cosas que estaban descritas como adelantadas a su época. Hizo muchas otras cosas aparte de matar gente. Igual se ganó su puesto, ¿no? Digo... Y... No. En el 955, Olga se bautizó como cristiana. Una movida interesante, debo decir. Se bautizó en Constantinopla. Y desde ese momento intentó convertir esta religión en la religión del Estado. Algo que, ya vamos a ver, pero no logro a través de su hijo, sino a través de su nieto. El nieto se llama Vladimir. Vladimir el Grande. De hecho. Y en el 1547, entonces, ya, digamos, bastantes años después, resulta que... Bueno, ¿dónde está la otra pestaña en la concha de mi hermana? Ahí está. A Olga se la proclamó por la iglesia ortodoxa como santa. La Santa Olga. O sea que sí. En realidad, si sos cristiano, le... Como que le puedes rezar. Qué sé yo. Si quieren rezarle. No. Y no es un detalle comprobado, porque la verdad es que yo de religiones no sé ni papa. Al parecer es una de las cinco mujeres honradas con, justamente, este estatus, ¿no? En la historia del cristianismo. Una de cinco únicas mujeres. Dale, la concha de tu hermana, ¿en serio? Igualmente, y les digo, como ya les comenté antes, no es el único personaje interesante dentro de estas épocas. Pero, justamente, mucho se habló también acerca de su nieto. El hijo medio que no importó mucho. Es como que posta que al buscar así, no se le nombra tanto al hijo. El hijo es como que está ahí de paso, ¿viste? Pero del cual se habla es de Vladimir el Grande, que sería como este sucesor de cosas extrañas que hacía Olga. Olga era una persona vengativa, claramente, lo hemos visto. Una persona que planeaba las cosas y un poco sanguinaria. Bien, ok, hasta ahí estamos bien, ¿no? Normal, bueno, o sea, normal. Bueno, San Vladimiro Sviatoslavich, el Grande, era parecido. Digamos que entre las cosas de las cuales se hablaron acerca de él, hay algunas que son las más importantes. Y, para ese momento, por cierto, estaba como conquistando bastante, como ganando muchos adeptos, el cristianismo. Tengan eso en cuenta. Pero, bueno, Vladimir no era particularmente cristiano. Permaneció como pagano durante mucho tiempo. Y acá está la parte que todo el mundo comenta, ¿no? Que es como que todos los historiadores tienen en cuenta, según parece, o tipo entras en una nota que hable de Vladimir y te cuentan lo mismo. Que es que reunió a través del tiempo a 800 concubinas y a varias esposas. Amigo, ¿por qué? Y a ver, hay varias versiones de cómo él se terminó convirtiendo a cristiano. Que es la parte también importante de lo que quedó de su historia, digamos. Es algo en lo que también se enfoca mucho. Porque es bastante parecido a la historia de su abuela, ¿no? Muchas historias, no importa. En una es que, tipo, se casó con la hermana de alguien que era cristiana y se convirtió. En otra es que se impresiona tanto por lo que contaban otros cristianos que dijo, Oh, sí, yo también me convierto. Nada. Un montón de diferentes maneras de ver cómo hizo. El tema es que, de una u otra manera, en algún momento de su vida dijo, Mmm, qué interesante esto. Me voy a convertir en cristiano. Y bueno, hizo básicamente que lo mismo que su abuela. Esparcir la palabra por la vida. Ay, Dios, ¿qué le pasa a este pegamento hoy? No. Construyó iglesias, hizo varias cosas para lo que era su religión. Y digamos que, desde ese momento, se quedó tranquilo. Ahora, la vida de él, en realidad, no fue para nada calmada. Hubo bastante sangre en el medio. Hubo bastante, bueno, mucho sexo. También, muchas concubinas, mucha gente, cosas extrañas. Después, el chabón se murió cerca de Kiev. Y su cuerpo fue desmembrado y distribuido entre sus numerosas fundaciones sagradas. Todo esto que construyó. Y bueno, sus piecitas fueron veneradas como reliquias. Yo no sé qué les pasa. O sea, me hace preguntar realmente qué carajo les pasa. Puedo permitir incendiar un pueblo entero. Pero dibujo la línea en desmembrar a alguien, por más que esté muerto. Digo. Tuvo entonces siete esposas en total. 800 concubinas, más o menos. Hizo también en el medio de su vida, cosa que no conté. Sacrificios humanos, a los dioses, cuáles sean esos dioses. Y después de esto, cuando se convirtió al cristianismo, básicamente le pasó lo mismo que a su abuela. Digamos, al llevar a la gente a también que siga por ese camino, a construir iglesias y todo lo demás. Se lo empezó a considerar también como San Vladimir. Es como que lo que puedo rescatar de estas historias es que no importa lo que hayas hecho. O sea, si te convertís en cristianismo, está todo bien, hermano. No importa, tipo, mataste un montón de gente, no pasa nada. No pasa nada. Todo bien. Tipo, no, 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 hermano, no hay problema. Pero no hay problema. Todos cometemos errores en algún momento. Matar gente, no pasa una. No pasa una. Tranca palanca. Bueno, pero eran otros tiempos. ¿Cuántas veces podemos decir eso alrededor de la historia? Más o menos, tipo, como que ¿cuánto es excusable usar eso? Porque estos sí eran otros tiempos igual. Tipo, como estamos hablando del mil, ¿no? Mil quinientos, tipo, lo admitieron. Como no estaba viviendo en esa época. Se entiende, como no lo conocieron. Por ahí estaban como, ah, bueno. Pero dentro de todo lo que hizo, tipo, sí, era re cristiano. Vamos a decirle San, bla, bla, bla. Pero lo de tipo era otra época. Lo estamos usando también como hace 50 años. Y no es realmente otra época. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Si quieren verme, esperen. Hacer alguno de estos. Vayan a mi Twitch que se los dejo abajo. Igual es lo mismo, o sea, mi nombre de Twitch es Dinosaur Vlogs. La creatividad no fluye por mis venas particularmente. No bake, just add water. Potato, hamburger. He visto, obviamente, un poco de qué se trata. Y parece ser que, tipo, son veganos y vegetarianos. En el sentido de que, tipo, no tienen gelatina de animal. Solo, tipo, azúcar. De hecho, acá el primer ingrediente es glucosa y después azúcar. Y después, modificado, tipo, papa modificada. Etcétera, etcétera. Así que, bueno, qué sé yo. Bueno, por ejemplo, este tiene manteca. ¿Ven? Yo sí puedo comer manteca, pero por ahí un vegano no. Entonces, tiene lactosa. Este en particular no es vegano. Es vegetariano. Lo que es demasiado. Ay, lo voy a hacer ahora. Bueno, gente, nos vemos en el próximo video. La verdad es que quería hacer algo como más calmadito, más cortito esta vez. Porque en el anterior video me fui a la verga. Hablé 40 minutos de un edificio. Si quieren ver eso, por alguna razón, pueden ir a hacerlo. Les dejo... ¿What? Tienen ahí el último video que subí. Vayan a verlo. Posta igual. Es muy extraño. Yo no viviré en ese edificio. Sigo molesta. Pero bueno. Hasta acá llegamos. Tengo que limpiar el resto de las cosas estas. Y nada, recomiéndeme cosas para hacer. Ya vi algunos maquillajes que quieren que haga. Así que los voy a hacer en algún momento. Tal vez en el próximo video empiece a tomar esas recomendaciones. Así que nada. Bueno, espero no haberme olvidado de ningún detalle. Igualmente, no me persigan los historiadores, por favor. Porque tipo no estudio esas cosas. Y por ahí se me fue algún detalle o varios. O quizá la historia entera. No tengo idea. Pero bueno, se hizo lo que se pudo con lo que había. ¿Ok? ¿Ok? Muy bien. Nos vemos en otro video. Así que chau chau. Besitos. Bye bye. Vayan a seguirme en Twitch.